¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos un nuevo Economía al Día en Cable Noticias. Les saluda Gina Ramos. Un placer. Gracias por la compañía y gracias por estar con nosotros. Bueno, en el mundo hay muchas preocupaciones por el aumento de la inflación, mayores precios. Estamos pagando más por alimentos, más por materias primas, más por ciertos insumos y Colombia no es la excepción. De hecho, en el 2021 las metas oficiales de inflación no se pudieron cumplir. El Banco de la República ha estado actuando al respecto, pero hoy vamos a escuchar desde el punto de vista de la política monetaria lo que se está haciendo en Colombia para atajar esas presiones inflacionarias. También un poco lo que viene hacia adelante y otros temas que nos interesan en esta oportunidad con nuestro invitado especial del día, el doctor Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República. Bienvenidos y bienvenido, doctor Villar. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Muchas gracias, Gina. Muchas gracias por esta oportunidad. Encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias por sacar este tiempo y, bueno, escuchar sus opiniones al respecto. Vamos a empezar en términos globales. Lo que, en su opinión, está pasando con la inflación a nivel mundial. ¿Por qué estamos viendo esas fuertes presiones? Bueno, es algo que fue relativamente inesperado, pero que ha afectado al mundo entero. La rápida recuperación de la economía después de la pandemia generó cuellos de botella en muchos frentes y generó un aumento en la demanda que ha implicado unas presiones sobre los precios de algunos productos que son evidentes, por ejemplo, en el caso de productos básicos. Lo estamos viendo en el petróleo, lo vemos en el carbón, lo vemos en los cereales. Unos aumentos muy fuertes, aumentos muy fuertes, asociados en buena medida con esa recuperación tan rápida de la demanda. Pero eso se ha unido a que la velocidad con la cual ha aumentado la demanda se estrelló, por decirlo así, con unas restricciones de oferta, unas restricciones en la capacidad de abastecimiento de muchos productos asociadas, por ejemplo, con el transporte. El transporte no dio abasto para traer los productos de Oriente al Occidente del mundo. Los puertos se abarrotaron, eso ha implicado un aumento gigantesco en los fletes. Y todo esto unido empieza a generar presiones inflacionarias importantes. El diagnóstico que existe en la mayor parte de los países avanzados del mundo es que se trata de problemas temporales. Pero se han unido uno tras otro los problemas temporales y la duración de esa temporalidad empieza a ser una incógnita, empieza a ser mucho mayor en conjunto de lo que inicialmente se pensó. En Estados Unidos creían que ya para esta época íbamos a estar reduciendo las tasas de inflación. Sin embargo, la inflación en Estados Unidos está en 6.2% en este momento, es una inflación alta. Y ya lo que se dice es que empezaría a bajar hacia finales del primer trimestre o durante el segundo trimestre del 2022. O sea, es algo que se ha alargado mucho más de lo esperado y que ha sido mucho más fuerte de lo previsto. Y si se ha ido alargando esa inflación o esas presiones en los precios, ¿por qué todavía los bancos centrales no han empezado a actuar con tasas en el mundo? Estoy hablando de las economías desarrolladas. Bueno, en realidad han empezado a actuar de algunas maneras. Hay que entender que en el caso de los países desarrollados tienen una historia muy larga de credibilidad, de inflación muy baja. Tuvieron inflación incluso negativa durante periodos considerables y en particular durante la pandemia. Entonces, han mostrado lo que ellos llaman paciencia con la inflación. Y tienen la capacidad de mostrar esa paciencia por la credibilidad que tienen y por esa capacidad de manejar su política monetaria con monedas que son reservas internacionales del mundo entero. Eso les ha permitido ser pacientes, pero ya, por ejemplo, Estados Unidos empezó lo que llaman el tapering, que es que el ritmo al cual compran títulos de deuda pública y privada mensualmente para expandir la cantidad de dinero en la economía, para impulsar la economía, lo están haciendo a un ritmo mucho menor de lo que lo venían haciendo antes. Están reduciéndolo gradualmente, esperan en principio que ese ritmo, esa reducción en el ritmo de compra de títulos se vaya dando de tal forma que hacia mediados del año entrante ya no estén comprando en lo absoluto nuevos títulos. Y han insinuado que, a más tardar en el 2023, pero posiblemente en el segundo semestre del 2022, los países ricos empezarían a subir la tasa de interés en los Estados Unidos. Algunos países ricos ya han empezado a subirlo, pero en casos de países pequeños, como Islandia, ya ha subido la tasa de interés, siendo un país rico, digámoslo así. Pero entonces, está reaccionando. Y quizá más destacable es que la tasa de interés a plazo, la tasa de interés más relevante, la tasa de interés para títulos que se transan a dos años, a cinco años, a diez años, ha aumentado de manera significativa. El particular tuvo un aumento grande en el mes de marzo y se ha mantenido mucho más alta de lo que era, digamos, a comienzos del presente año. ¿Por qué? Por la expectativa pública de que van a aumentar la tasa de interés en el futuro, porque están haciendo menos expansión monetaria y porque el propio Banco de la Reserva Federal ha dicho que esa es su estrategia de política. Entonces, la tasa de interés a plazo recoge esas expectativas y aumenta la tasa de interés, aumentando los costos de financiamiento para el resto del mundo. Ya. Las tasas de los bonos, ¿verdad? Las tasas de los bonos. Ok, perfecto. Volvamos entonces al tema de inflación. Ya le entendí lo que ha sucedido en el plano global, porque esas presiones de inflación. Aterrizando el tema Colombia, ¿qué tanto de esa inflación externa está llegando al país? Bueno, claramente nos está afectando. No hay duda de que en buena medida el aumento en la inflación que hemos visto en los últimos seis, siete meses en Colombia está muy vinculado con la inflación internacional por muchos mecanismos, pero en particular porque las importaciones nos llegan más caras por los precios de los productos básicos que nos afectan directamente o como insumos de productos importados. Por ejemplo, los cereales que se importan en el caso colombiano en buena medida y que son insumo de la avicultura, de la porcicultura, o los fungicidas, los muchos insumos agropecuarios que también son importados y que afectan la producción de bienes agropecuarios y de muchos alimentos en el país. Todo eso ha aumentado porque aumentaron los precios internacionales, porque aumentaron los costos de transporte y empieza a afectar los costos de la producción de alimentos en Colombia y nos ha generado un aumento muy importante en los precios de los alimentos en Colombia. En otros sectores el impacto ha sido un poco menos fuerte, pero también se ha visto, pero lo cierto es que claramente hemos visto en Colombia, como en el resto de América Latina y en general en las economías emergentes, un impacto importante de las presiones de precios internacionales sobre los precios internos. En el caso colombiano, hace seis meses estábamos por debajo de la meta del 3%, hoy estamos en 4.58% de inflación. Afortunadamente, para ponerlo en esos términos, la inflación se nos ha subido menos que en otros países de la región y que en otras economías emergentes y hemos mantenido las expectativas de inflación bastante bien ancladas, en el sentido de que las expectativas siguen siendo que la inflación volverá hacia el 3% en un plazo de un año, un año y medio, con bastante certidumbre. Hay mucha confianza en que el Banco de la República va a garantizar que la inflación vuelva a los niveles acordes con la meta, pero de todas maneras hemos enfrentado las presiones que vienen del exterior y a esas presiones se unen el hecho de que Colombia también esté creciendo tan rápidamente, que la demanda está aumentando muchísimo y empiezan a verse cuello de botella en algunos sectores que obligan o inducen a que los precios aumenten en esos sectores. Es por eso que la situación es hoy muy distinta a la que teníamos hace seis meses y que hemos tenido que empezar un ciclo distinto de política con un proceso de normalización de la política monetaria. Normalización, aumento de tasas, que ya lo vamos a mirar, pero antes de la pausa, doctor Villar, cuénteme, de esa inflación de 4.5 que nos está contando, al interior de eso, ¿qué está sucediendo exactamente con alimentos, que son las presiones más fuertes? Sí, los alimentos están aumentando a un ritmo de más del 12%, realmente es una presión importante y que, por supuesto, muy desafortunada porque afecta de manera particularmente grande a las personas de menores ingresos que tienen una mayor proporción de su gasto en alimentos. Eso es muy desafortunado. ¿Cuál es la parte positiva, digamos, de eso? Es que es algo que se prevé temporal y que se pronostica que empezará a ceder de manera rápida en los próximos meses y, en particular, durante el primer semestre del 2022. Entonces, la preocupación fundamental hoy es que ese aumento que hemos visto en los precios de los alimentos, ese aumento que viene en buena medida de las presiones internacionales, empieza a ceder, pero afecta las expectativas y afecta los mecanismos de formación de precios de otros sectores. Entonces, hasta ahora, lo que llamamos inflación básica, que, para ponerlo en términos sencillos, es básicamente la inflación de los productos distintos a los alimentos y de algunos productos distintos a los servicios regulados por el Estado. Esa inflación básica se viene comportando relativamente bien, está creciendo 2%. ¿Cuál es la preocupación? Que la medida en que la inflación total, muy influida por alimentos y por un ajuste en los precios regulados, que el año pasado estuvieron tan bajitos y ahora tiene un efecto base que los aumenta en términos relativos a un año atrás. Cuando escribimos eso, estamos con inflación de 2%, pero el aumento en esos productos de alimentos y regulados puede empezar a generar unos mecanismos de indexación a niveles de inflación más altos. Cuando todo el mundo ve que la inflación en su conjunto está en 4,58, empieza a buscar ajustar sus propios precios a un ritmo más rápido y a que la inflación se ajuste y se indexe a esos niveles más altos. Por eso la proyección que tenemos hoy es que los precios de los alimentos empezarán a crecer mucho menos el año entrante, pero posiblemente la inflación básica, el resto de los productos, van a crecer un poco más. Y queremos que eso no suceda en una magnitud que nos afecte la perspectiva de que la inflación en su conjunto se reduzca de manera importante en el 2022 y 2023. Bien, frente a eso, el banco ha estado subiendo su tasa de interés. Eso vamos a verlo ahora en el segundo segmento. Lo que nos decía el doctor Villar inició ya esa normalización de la política monetaria, un poco que viene hacia adelante y qué tanto se puede afectar con esa tasa, esa inflación externa que nos estaba contando. Hacemos la pausa y ya regresamos. Hacemos la pausa y ya regresamos. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Seguimos en esta entrevista económica con el doctor Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República en Colombia, contándonos lo que ha sucedido con la inflación este año en el mundo y en Colombia, pero también qué se espera ya para el 2022. Frente a esas presiones en los niveles de precios, el banco ha tenido que subir su tasa de interés de referencia. Doctor Villar, entonces cuéntenos, bueno, en qué momento ustedes deciden empezar a hacer esa normalización y cómo han sido esas discusiones al interior del banco. Bueno, creo que ha habido unanimidad en la Junta Directiva y un consenso total en que teníamos que empezar a cambiar la política monetaria. Y tal vez vale la pena empezar por decir que Colombia, al igual que muchos otros países, pudo hacer algo que fue muy positivo en esta crisis. La crisis que vivimos durante el último año y medio, fue una crisis enorme, que generó un aumento muy grande en el desempleo, una contracción muy grande en la actividad económica. Y el Banco de la República, al igual que muchos otros bancos centrales, pudo reaccionar de una forma contracíclica. ¿Qué quiere decir contracíclica? Que nos fuimos en contra de lo que estaba pasando con la actividad económica para tratar de contrarrestarlo. La actividad económica cayendo, el Banco de la República tratando de expandir la cantidad de dinero, de impulsar la economía de una manera muy fuerte, con una reducción de las tasas de interés a los niveles mínimos históricos. Y con un crecimiento de la cantidad de dinero más alta para contrarrestar la caída que venía por problemas de salud, de aislamiento social, etc. y que estaba afectando tanto la actividad económica. Entonces, el Banco de la República actuó en forma contracíclica con una política monetaria muy expansiva. ¿Qué empezamos a ver a lo largo de este año? Que la recuperación de la economía, que ya esperábamos que sucediera, pero que sucediera mucho más lentamente, empezó a darse muy rápidamente, muy fuertemente. A pesar de los problemas que tuvimos para allá en mayo con el paro, a pesar de dificultades como la tercera oleada del COVID, la recuperación de la economía ha marchado muy bien, hasta el punto que nosotros empezamos este año pensando que el PIB iba a crecer 4.6%. Hoy el pronóstico que sacamos hace cerca de 15 días en el escenario central del Banco de la República, del equipo técnico del Banco de la República, es un crecimiento del 9.8%. O sea, es realmente alto, es más del dolero que pensábamos al comenzar el año. Y las cifras que salieron hace un par de días sobre el comportamiento del tercer trimestre refuerzan esa percepción de que la economía está recuperándose muy rápidamente, lo cual es muy positivo. Pero ante unas nuevas circunstancias, la política no puede seguir siendo la misma. ¿Por qué? ¿Nosotros por qué pudimos hacer una política tan contracíclica, tan expansiva el año pasado y a comienzos de este año, hasta hace un par de meses, con las tasas de interés mínimas históricas? Porque teníamos mucha credibilidad, credibilidad en que la inflación iba a mantenerse bajo control, porque teníamos mucho financiamiento, porque podíamos incluso permitir que la tasa de cambio fluctuara libremente sin preocuparnos demasiado por el impacto que eso tuviera sobre los precios. Pero mantener esa credibilidad implica que cuando cambian las circunstancias, tenemos que reaccionar a las nuevas circunstancias. Cuando empezamos a ver que se generan presiones de demanda que pueden afectar los precios y que además están muy impulsadas por las presiones que nos llegan del exterior, tenemos que evitar que se pierda esa credibilidad tan importante que hemos mantenido en las metas de inflación del Banco de la República y en los anuncios que hace el Banco de la República. Y por eso empezamos a decir, no, tenemos que empezar a movernos en la dirección de reducir la magnitud de la expansión monetaria que estamos haciendo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que estamos dejando de ser expansivos? No, la política monetaria sigue siendo muy expansiva. La tasa de interés hoy, a pesar de los aumentos que hemos hecho, está en 2.5% la tasa de interés cuando la inflación está en 4.58% y cuando la meta de inflación está en 3%. O sea, con cualquier manera de medirlo, tenemos una tasa de interés por debajo de la inflación y de las expectativas de inflación y de la meta de inflación, que es una tasa de interés real negativa, extremadamente baja. Ahora, estamos empezando a normalizarla y en un proceso gradual de irla llevando hacia niveles más sostenibles, que garanticen que cuando estemos en niveles de actividad acordes con lo que eran las tendencias previas a la pandemia, cuando estemos en lo que técnicamente se conoce como un nivel de brecha de producto eliminado, o sea, que estamos con un nivel de actividad igual al potencial de la economía colombiana, que probablemente será en un año o algo de ese estilo, estemos también con tasas de interés normales, con tasas de interés que sean acordes con lo que se conoce como una tasa de interés neutral para la economía colombiana. Hay algo que quisiera preguntarle, doctor Villar, porque usted me dice que gran parte de esa inflación es externa, no se está llegando del mundo. Recientemente alguien me contaba que esos aumentos de tasas que ustedes hacen no necesariamente van a afectar tanto, porque es una inflación externa, no es tanto una demanda nacional que esté creciendo a grandes tasas. Quisiera preguntarle al respecto. Lo que tenemos es una confluencia de dos factores, uno muy fuerte que viene del exterior, sobre el que no podemos hacer mayor cosa, que afortunadamente creemos que va a empezar a moderarse de manera importante en el primer semestre del 2022, que es esa inflación externa. Pero a eso se une un aumento muy fuerte de la demanda interna. Realmente la demanda interna está creciendo muy rápidamente, en buena medida recuperándose, es un efecto rebote de la crisis que tuvimos, donde la demanda se desplomó en el 2020 y ahora estamos viendo el rebote, pero la confluencia de las dos cosas, a esa velocidad de recuperación de la demanda, impulsa los precios. Y podría conducirnos a una situación que afortunadamente creo que no es la que tenemos hoy, pero que podría generarse en el futuro si no reaccionamos. Y es una situación en la que, viendo la gente que aumenta los precios internacionales, que empiezan a afectarse los precios internos y que la demanda está tan dinámica, empiecen a ajustarse los precios a un ritmo más alto. Eso es lo que tenemos que evitar y por eso tenemos que empezar desde ya, de una manera gradual, cuidadosa, a normalizar la política monetaria, a irnos ajustando a condiciones más normales, que todavía no son estrictamente normales, pero que se van acercando hacia la normalidad que esperamos tener en un tiempo en la economía colombiana. Usted me dice, hay que empezar a ajustar de una manera gradual, me acuerdo hace poco en la reciente reunión cuando ustedes subieron la tasa en 50 puntos base, como que dijeron, estábamos esperando el aumento, pero no de esa magnitud. ¿Así de fuerte se viene el ajuste? No podemos decir cuánto va a ser el ajuste en cada junta. Eso dependerá de lo que vayamos observando, de la información que vayamos viendo sobre el dinamismo de la economía, sobre el dinamismo de la demanda, sobre qué tanto los excesos de demanda los vemos reflejados en variables como el déficit externo del país y, por supuesto, el comportamiento de la inflación y de las expectativas de inflación. Entonces, tenemos que ir graduando la reacción de política. Pero lo cierto es que el ajuste de 25 puntos básicos que hicimos en la primera junta y de 50 puntos que hicimos en la segunda, es un ajuste gradual. Cuando miramos lo que está pasando con todos los demás países medianos y grandes de América Latina, encontramos aumentos en las tasas de interés considerablemente más altos. Hay casos fuertes como el de Brasil, por ejemplo, y aquí busco los datos para tenerlos a la mano, pero en Brasil el aumento ha sido de 575 puntos básicos. Ahora, ellos han tenido la inflación, se les aumentó más fuerte, la tienen por encima del 10%. No queremos tener que hacer ajustes tan abruptos como el de Brasil, pero también en Chile ha sido 225 puntos básicos, en México de 100 puntos básicos, en Perú de 175, en Uruguay de 125. O sea, todos los países de la región, aquí tal vez me faltaría mencionar países como Ecuador, que realmente no tiene una política monetaria propia porque está dolarizado, o países como Argentina o Venezuela, que tienen situaciones muy distintas con inflaciones muy altas. En el caso de Venezuela, muy, muy, muy alta. En el caso de Argentina, de todas maneras, aunque no es el caso de Venezuela, en Argentina tienen inflación por encima del 50%, entonces todas las consideraciones son distintas. Pero en el resto de países comparables a Colombia, los ajustes han sido considerablemente más altos que los que hemos visto en Colombia. Y en ese sentido nosotros entramos, pudimos entrar, empezar más tarde el proceso de normalización y lo estamos haciendo mucho más gradualmente que los demás. Y en la medida en que las cosas se vayan comportando como lo tenemos previsto, lo vamos a poder seguir haciendo de manera gradual. Doctor Villar, me quedan dos minuticos ya para finalizar. Viene el 2022, vienen elecciones, un nuevo gobierno. Quisiera preguntarle qué le preocupa, porque ya hemos hablado de la recuperación que viene, en las expectativas de inflación que esperamos que comiencen a bajar. Pero, ¿qué le preocupa de la economía colombiana, más allá un poco de la política monetaria? Bueno, yo diría, primero, las expectativas de inflación a mediano plazo, creo que están muy bajo control, creo que por ahí no tenemos una preocupación en la medida en que el Banco de la República está respondiendo, como lo está haciendo. Desde el punto de vista del crecimiento económico, las perspectivas son buenas, son muy positivas. No solamente creceríamos este año casi 10%, sino que la perspectiva para el 2022 es un crecimiento de 4.7%, que implica un dinamismo fuerte, que implica que llegaríamos ya a finales del año entrante a niveles de actividad acordes con lo que hubiéramos tenido si nunca hubiéramos tenido la crisis. Eso es una cosa muy significativa, muy positiva. Ahora, nos quedan secuelas importantes. Hubo un deterioro en la distribución del ingreso grande. Las personas más vulnerables fueron golpeadas más fuerte por la pandemia, por el desempleo. Los ajustes que eso va a requerir en el futuro van a ser grandes. Y nos queda una secuela que va a ser muy difícil de manejar y que va a obligar a decisiones complicadas de parte de la sociedad colombiana, de los gobiernos y del Congreso durante los próximos 5 o 10 años. Y es que nos queda un país mucho más endeudado, unas finanzas públicas deterioradas. Por razones que son comprensibles, simplemente tuvimos un periodo en que al gobierno se le cayeron los ingresos y que tuvo que gastar mucho más. Pero lo cierto es que tuvimos un déficit fiscal muy grande en el 2020, que es aún más grande en el 2021, que se mantendría en cerca del 7% del PIB de acuerdo con las proyecciones del gobierno en el 2022. Y esos déficits significan aumentos en la deuda, aumentos en la vulnerabilidad de las finanzas públicas y van a obligar a procesos de ajuste importantes en los próximos años. Creo que ese reto de cómo vamos a hacer para ajustar las finanzas públicas hacia el futuro es un reto fundamental y, por supuesto, una secuela negativa de esta crisis tan fuerte que hemos vivido. Doctor Villar, le agradezco mucho su tiempo, las explicaciones para nuestros televidentes sobre lo que sucedió con la inflación en este 2021, cómo actuaron ustedes desde el banco y esas preocupaciones que quedan allí a manera de conclusión. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias, Gina. Un placer estar con ustedes y con toda la audiencia. Muchísimas gracias a ustedes también. Mil y mil gracias. Gracias. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Somos Economía al Día de Cable Noticias. Recuerden seguirnos en arroba cable noticias y arroba Gina Ramos TV. Hasta la próxima.